¡Vamos! Ahí está Idaizor Golpea Messi ¡Gol! ¡El Marcelona! Ha marcado Messi El segundo gol Lo pasa En este lanzamiento De penalti Muy protestado Por los jugadores Del Atleti Lispari Que se llevó La tarjeta amarilla La verdad que no Tiene la impresión De que haya penalti Pero Messi Con esa tranquilidad Y la calidad Que ya le conocemos Ha resuelto El lanzamiento Con el 2-0 Marco Messi De penalti Este año parece Que no hay debate En Camparsa Recordemos la temporada pasada Con Samuel Eto'o Era un penalti Cada uno De momento El encargado Será Leo Messi Por cierto Hablando de Eto'o Hoy en declaraciones A la televisión La francesa Cargó duramente Contra Guardiola Comentó No me ha dado Ninguna explicación Ni tampoco La espero Por otra parte Ya han citado A Bojan Kerkic Que está a punto De entrar En el terreno Por cierto Que Eto'o ha marcado De penalti Hoy con el Inter De Milán Que curiosamente Diego En el terreno Gracias.